Hoy voy a aprovechar para hablar de una cosa que muchas veces me habéis preguntado que es si me pongo nervioso en los conciertos a veces yo creo que cuando era más joven también, cuando quizás no había tocado tantos conciertos no tenía tanta experiencia yo me preguntaba lo mismo, si la gente que toca muchos conciertos, si los artistas que se dedican a esto y que están siempre dando conciertos de gira haciendo música en público, tocando para gente y exponiéndose a situaciones complicadas, situaciones de depresión si ellos se seguían poniendo nerviosos o no entonces yo con el tiempo me he dado cuenta que siempre, siempre, siempre te pones nervioso lo que pasa es que aprendes a lidiar con los nervios de distintas formas cuando cuando no te encuentras en control de la situación como aparece, como pasa mucho, ¿no? cuando estamos empezando cuando estamos en nuestro periodo de estudio cuando no estamos totalmente seguros de lo que hacemos y de lo que podemos hacer que también es muy importante cuando eso pasa los nervios que siempre están ahí no se pueden controlar porque estamos por debajo de de todos esos pensamientos que nos van a pasar pasturas y que van a pasar por nuestra cabeza a la hora de de tocar a la hora de exponernos a esa situación cuando cuando vamos experimentando un poquito más cuando vamos conociendo un poquito más cómo funciona nuestro nuestra manera de pensar a la hora de tocar cómo funciona nuestra manera de de reaccionar a a los problemas o a las situaciones un poco inesperadas tanto externas que pueden pasar en un auditorio que pueden pasar en una sala o en cualquier lado como internas que nos pasan por la cabeza en el momento que tenemos un fallo o que no tenemos un fallo simplemente viene un pasaje difícil o quizás que le tenemos un poco de miedo a una pieza o una sección de una pieza entonces yo creo que se aprende de todo eso y se aprende a a utilizar los nervios a utilizar esa esa intranquilidad a utilizar esa esa excitación también a nuestro favor porque a mí me ha pasado muchas veces también en algunos conciertos que por la situación por quizás por el cansancio quizás por no sé por la falta de concentración por distintos motivos por haber tenido un mal día o lo que sea muchas veces llegas y sales al escenario como que no me ha pasado muchas veces pero me ha pasado alguna vez que sales y dices ostras pues no me importa no me importa lo que vaya a pasar y en ese momento es cuando si te das cuenta de que hace falta estar un poquito nervioso porque si no tienes esa esa intranquilidad esos nervios dentro creo que significa que no te importa que no te importa lo que vas a hacer o que no te importa lo que haces entonces si de verdad queremos que nos importe y queremos aprender a a utilizar esa esa importancia que le damos de forma buena hay varias cosas que tenemos que hacer lo primero es aprender a preparar las situaciones que podemos tener tanto con práctica mental como concienciándonos de que ni lo que hacemos es tan importante que muchas veces le damos más importancia de la que tiene no estamos salvando vidas no estamos no sé haciendo una operación de vida o muerte sino que lo que hacemos es entretener y ayudar a la gente a desconectar un poco de su de su rutina es la única función de de los músicos aparte de bueno también a nivel artístico aportar algo artísticamente quizás despertar algo tanto intelectualmente como emocionalmente en en el público en la audiencia pero al final eso es parte de de entretener es parte de entretener es parte de hacer que la gente se desconecte y que la gente disfrute de de lo que está escuchando y de lo que y se alejen un poco de quizás de sus problemas diarios o de de lo que tengan en la cabeza en ese momento por el día que hayan tenido por la situación el trabajo que sea por lo que sea entonces darnos cuenta de que no es tan importante lo que hacemos es bueno es bueno porque nosotros le podemos dar toda la importancia del mundo y eso está claro en nuestra vida en nuestro trabajo en nuestra forma de de pagar la factura pero o lo será para muchos de de vosotros también que queráis dedicaros a la música o no lo será quizás porque a lo mejor no tienes por qué querés dedicarte a la música y aún así estar tocando un instrumento disfrutándolo y poniéndote nervioso cuando hay una situación así entonces creo que que darse cuenta de eso nos va a ayudar a relativizar un poco todo relativizarlo sabiendo que que lo que hacemos esté bien o esté mal es sólo algo momentáneo y es algo que va a causar cierta impresión ¿no? que eso siempre también nos pone mucha presión encima que es la impresión que vamos a causar o el que pensarán de nosotros pero al final hay que pensar siempre que cuando cuando yo salgo al escenario lo que intento pensar es que primero he venido ahí para hacer a la gente pasar un buen rato creo que es muy muy importante tener claro eso que vamos a a tocar a un sitio o que hacemos música o que nos ponemos delante de nuestra familia o de los amigos o lo que sea para hacerlos pasar un buen rato y eso si lo tenemos claro vamos nos va a ayudar a hacerlos de verdad pasar un buen rato si no es cuando vamos a pasar un mal rato nosotros diciendo es que esto no suena es que esto no es así es que no sé cómo hacer esto esto me sale mal que mata si lo que importa es pasarlo bien entonces si me pongo nervioso me sigo poniendo nervioso en el escenario lo que pasa es que los nervios de ahora primero tengo muchas muchas más herramientas para controlarlo por la preparación por la experiencia por por cómo afronto los pensamientos que vienen a todos nos viene pues yo toco casi siempre de memoria por ejemplo y me viene mucho a la cabeza esta parte no me la sé o esto se me va a olvidar o o esto esas inseguridades que todos tenemos y que y que siempre siempre afloran cuando estamos haciendo algo sobre todo bajo presión entonces cuando cuando llegamos a ese punto de poder con experiencia es que no hay otra experiencia es pasar por la misma situación muchísimas muchísimas veces y hacerlo de forma consciente sabiendo lo que ha pasado sabiendo qué queremos cambiar sabiendo qué y cómo o investigando para saber cómo podemos cambiar esos pensamientos un poco o afrontarlos de otra manera eso es lo que nos hace crecer y luego afrontar los nervios de otra manera pero siempre están ahí en lo bueno y en lo bonito que siempre está esa cosa ahí dentro diciendo no sé qué va a pasar aunque esté súper preparado hay obras yo que he tocado mil millones de veces y salgo al escenario y digo qué va a pasar y esa emoción es lo que nos hace estar vivos está ahí al máximo nivel y en persona de verdad dándolo todo entonces es bueno ponerse nervioso es bueno aprender a hacerlo y eso es otra de las cosas que quería otro tema del que voy a hablar también un poco más tarde que es cómo prepararnos las cosas para afrontar pruebas y afrontar conciertos y afrontar situaciones en las que nos estamos exponiendo a una tensión pero bueno este era el primer tema del del que quería hablar y creo que que es interesante porque a veces nos olvidamos de 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 quitarle importancia a las cosas nos olvidamos en la vida en general y cuando nos ponemos a con el instrumento cuando nos ponemos con con la música a veces pensamos que que la misma tenemos la misma sensación o tenemos la misma reacción inconsciente muchas veces o del subconsciente muchas veces mejor dicho que que si nos estuviera persiguiendo un peligro si tuviéramos alguien en la calle que nos quiera hacer daño o si si nos sentimos amenazados por cualquier situación que de verdad es una amenaza pero en este caso no lo es y saberlo y trabajarlo nos ayuda a superarlo y Gracias por ver el video.